El Gobierno Municipal de Tamazula, Administración 2018-2021, celebró la 19ª Sesión Extraordinaria de Cabildo la mañana del pasado sábado donde la licenciada Mariana Martínez Torres, quien fungía como síndico, fue propuesta y votada por el Cabildo para asumir el cargo de Presidenta Municipal Interina, tomando protesta luego de que el maestro Juan Ignacio Herrera del Toro solicitara licencia al cargo. Esta Presidencia Municipal propone para que tome el cargo de Presidente Municipal Interino a la licenciada Mariana Síndico Municipal, así que solicito en votación económica, se ratifique la propuesta que hago en este momento. Aprobado por mayoría ciudadano, Presidente. Y le preguntaría a la licenciada Mariana Martínez Torres, si protesta cumplir con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado de Jalisco, la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal y sus reglamentos. Sí, protesto. Si así fue, que se lo premie la sociedad o se lo demanden. Mucho éxito. En su mensaje, la ahora Presidenta Municipal Interina ratificó que en este gobierno todos llegamos con un objetivo y con una misión que es cumplirle a Tamazula y eso es lo que voy a hacer. Así lo dijo. Pues primero que nada, agradecerles a todos ustedes, a mis compañeros que están y que el día de hoy me están dando la oportunidad de representar este municipio del cual me siento muy orgullosa. Estoy muy contenta del cargo por el cual pues ahora voy a representar. Va a ser una mujer a cargo del municipio. Creo que las mujeres podemos hacer mucho. Tengo una representación muy importante porque además por mi familia debo de representarlo con mucho orgullo, con mucha transparencia. Voy a ser muy responsable. Mi abuelo fue Presidente Municipal, el doctor Daniel Torres Alcaraz y mi tío José María Martínez Rodríguez. Pues creo que tengo una familia a la cual cumplirle, cumplir con esta encomienda que el día de hoy ustedes me apoyaron para que estuviera. Los invito a la unidad, a los que están y a los que no están también. Yo me voy a mantener muy al margen de la situación electoral porque creo que el cargo pues ahora sí que lo amerita. Muchísimas gracias y créanme que no les voy a quedar mal. Los invito a todos a acercarnos, a ser un gran equipo y a hacerlo por lo que ya dijo la regidora Londra. Creo que todos llegamos con un objetivo y con una intención que era cumplirle a nuestro Tamazula y eso es lo que vamos a hacer. Muchísimas gracias. La hora alcaldesa interina concluyó diciendo que con su designación se abre una puerta para que más mujeres ocupen puestos públicos, tal como lo reafirmó la regidora con licencia Alondra Romero Cervantes. La verdad yo me siento muy contenta de que aunque el día de hoy sea el último día en este periodo como regidora, me siento muy contenta que ingresen mujeres importantes y valiosas y sobre todo con una gran capacidad a ocupar los cargos más importantes de una administración pública y dentro de un ayuntamiento. Reconozco el trabajo, ingeniera Mónica, estoy muy segura que van a sumar esfuerzos en conjunto con la licenciada Claudia dentro del área de sindicatura. Les deseo el mejor de los éxitos y presidenta, no presidente. Hay que saberlo diferenciar porque las mujeres estamos ya dentro de la toma de decisiones. Y así mismo aprovecho para hacer un llamado a los compañeros y a las compañeras que el día de hoy por circunstancias personales no nos pudieron acompañar en esta sesión, que se sumen a los esfuerzos por este periodo en donde muchos compañeros y su servidora hemos decidido tomar licencia. El trabajo no se suspende por un proceso electoral, el trabajo debe de continuar porque nos debemos a las personas que en las pasadas elecciones nos eligieron como sus representantes. Se los digo con toda la honestidad, dejen a un lado las aspiraciones o los pretextos personales para obtener una resistencia dentro de la toma de decisiones aquí en el Cabildo. Es momento de sumar esfuerzos porque estamos en la recta final de este proceso que es el 2021 y que se deben entregar buenas cuentas y buenos resultados a la pueblo de Tamazula. Les auguro nuevamente un gran éxito a ustedes, muchas felicidades Mariana y espero que en este proceso electoral no se vea permeada la participación también del ayuntamiento y que se separe, que realmente sea un proceso electoral limpio y un proceso en donde el ayuntamiento esté ajeno a muchas felicidades, el mayor de mis éxitos, presidenta nuevamente. Por su parte, el regidor Lázaro Arias Martínez invitó a trabajar con Unidad por el Bien de los Habitantes del Municipio. Mariana, pues muchas felicidades, únicamente te deseo realmente que tengas una gran apertura. Bueno, Tamazula merece que seamos atendidos todos por igual, ¿sí? Hay que negociaciones, hay que tener esa sensibilidad de poder escuchar y sobre todo resolver de acuerdo a nuestras capacidades que tenemos tanto económicas y de otra índole. Y sobre todo dejar aquí muy claro que nosotros como regidores de mayoría relativa, por representación proporcional, perdón, siempre nos apegamos nosotros en estos casos a lo que marca la ley, ¿sí? El procedimiento del partido que está en el poder propone a quien vaya a estar dentro del cabildo, bien sea como su… llegue el suplente o de acuerdo al orden que tú ya comentaste. Te pido que Mariana, sabemos y lo voy a decir, no están algunos compañeros, hay que ser abiertos, hay que invitarlos a trabajar, Tamazula merece que estemos todos, que hagamos el mayor esfuerzo y que esta administración cerremos con éxito como espera Tamazula. Bienvenida y muchas felicidades. Además de felicitar a la nueva alcaldesa interina, la regidora Perla del Rocío Díaz Arco pidió seguir insistiendo con las autoridades correspondientes para que la vacuna contra el COVID-19 llegue lo antes posible a Tamazula. Mariana, pues felicidades por el nuevo cargo que emprendes en esta nueva experiencia y hacerte una petición muy especial, que es de seguirle dando seguimiento a la cuestión de lo de las vacunas, aunque sabemos que no es directamente materia municipal, pero podemos ejercer presión para que ya se empiecen a aplicar aquí en Tamazula, porque todas las personas adultos mayores, que son los principales a los que les tocaría la aplicación, están preguntando mucho y piden una respuesta de las autoridades.